que tal amigos les saluda Moisés Ponce de funeral sin esta ocasión quiero hacerles una especial recomendación de death metal y se trata ni más ni menos que de la banda catartic catartic es una banda originaria de guadalajara jalisco y nos presentan su disco debut titulado ceremonial resurrection es un death metal muy bien ejecutado muy bien hecho el cual contiene la vena del death metal sueco este material realmente me gustó mucho porque apesta a influencia sueca tan solo fue masterizado por una personalidad muy reconocida en el death metal a nivel mundial que es el señor dan suano este material consta de seis tracks seis canciones son cuatro cuatro tracks y dos bonus track en total hacen una cantidad de seis canciones que sinceramente te recomiendo de forma amplia es un death metal crudo un death metal bien ponchado con una tonalidad baja como lo es el death metal sueco yo cuando escuché este material realmente me vino a la mente bandas como dismember bandas como and trials inclusive como paganizer por darte una idea más o menos con qué te vas a enfrentar la portada el diseño de la portada esta portada es es asombroso es muy muy bonito es muy chingón mejor dicho esta portada fue hecha por otra personalidad en lo que es el en la escena del death metal a nivel mundial y me refiero al señor juanjo castellano él fue el creador de esta portada y bueno con esto quiero decirte que esta banda pone la muestra de cuando se quieren hacer las cosas bien se pueden entonces es por ello que yo te hago esta amplia recomendación catártic no puede faltar en colección solicita lo ya ponte en contacto en las redes sociales con la banda o bien con su casa disquera este disco salió bajo el sello de concreto récord entonces puedes ponerte en contacto con concreto récord para solicitarlo creo que inclusive está de promoción si tú haces una compra de material con una cierta cantidad no recuerdo muy bien compras material en concreto récord comprando cierta cantidad te llevas a catártic de regalo así que aprovecha esta muy buena promoción que tiene la casa disquera concreto récord o ponte en contacto con la banda la banda catártic está conformada por eric beltrán que están las guitarras y las vocales jimmy beltrán en la guitarra jimmy figueroa en el bajo y ángel rosales en la batería aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a los hermanos beltrán gracias a tan éste a eric beltrán por por este pues haberme enviado este fabuloso material inclusive cuando salió como promocional tuve la oportunidad de escucharlo y desde ahí quedé fascinado ya cuando salió pues ya con la maquila y con todo este bonito diseño lo cual te voy a mostrar pues sinceramente no dudé en conseguirlo en los interiores del disco vas a poder encontrar pues una especie de póster en donde viene pues ahora sí más ampliamente el diseño de la portada en el lado contrario viene el logo de la banda y lo que son algunas fotografías o una fotografía de la banda y las letras de las canciones realmente es algo el diseño está muy padre muy bonito el material del cual está fabricado pues también es de muy buena calidad me gustó mucho el diseño del disco chécate es una belleza este disco y bueno es por ello que te hago esta recomendación sinceramente y en lo personal felicito a esta banda y para mi gusto es una de las que pueden ser nominadas para la mejor banda del año porque porque aquí tenemos una muestra de cuando las cosas se quieren hacer bien se puede un buen diseño una buena producción hacen de esto un excelente trabajo ponte en contacto con ellos y solicita tu combo es más te voy a recomendar lo que yo hice solicite el disco con un pequeño combo el cual incluye esta playera la cual trae el diseño el logo de la banda en la parte de atrás viene el nombre del disco que es ceremonial resurrection y un bonito parche el cual no puede faltar en tu chaleco entonces esta es la recomendación de ahora catartic death metal crudo death metal técnico una no no técnico crudo y pesado al estilo sueco vas a poder escuchar unas guitarras poderosas con una tonalidad baja distorsión cruda unos blast beat vaya veloces bien plantados bien 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 hechos una voz desgarradora una voz bien plantada guturales bien poderosas que realmente no te vas a arrepentir de adquirir este material así que ya sabes es catartic ceremonial resurrection disco debut de la banda nos vemos la próxima de la banda nos vemos la próxima